¿Estás listo? A mí no me importa Que duermas con él Porque sé que sueñas Con poderme jugar ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también te doy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Si solo con un beso Yo te haría acabar Es un sufrimiento Que te hace llorar A mí no me importa Que duermes con él Porque sé que mueres Con poderme ver ¿Qué te vas a hacer? Decídete a ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies ¿Quién es el que te quita el frío? Que vas conmigo, rumpiamos Como en Lloras que es su río Tal vez te da dinero y tiene poderío Pero no te llena tu corazón Sigue vacío Pero conmigo rompe la carretera Cuando eres de tu vida y algo que no sirve Sácalo pa' afuera Si nadie te frena la super guerrera Yo sé que tú eres una fiera, vale Sácalo pa' afuera Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Yo te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Cuando te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo quiero acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!